En el hongo apolinario ha nacido un club de honor Inigual apolinario, fútbol escuela en formación Bronco, blanco y negro mis colores, que defiendo con amor Fútbol base aquí enseñamos al futuro campeón Somos, somos Inigual apolinario Hemos venido a jugar al deporte universal Viva el fútbol a luchar, a luchar Somos, somos Inigual apolinario Si ganamos bienestar, si perdemos mejorar Lo importante aquí es jugar Y del fútbol disfrutar Lucharemos por nuestros colores En el campo sin temor Pues la unión hace la fuerza Jugaremos con valor Jugaremos nuestra camiseta Y lo haremos con valor Inigual apolinario Así grita mi afición Somos, somos Inigual apolinario Hemos venido a jugar al deporte universal Viva el fútbol a luchar, a luchar Somos, somos Inigual apolinario Si ganamos bienestar, si perdemos mejorar Lo importante aquí es jugar Y del fútbol disfrutar Somos, somos Inigual apolinario Somos, somos Inigual apolinario Hemos venido a jugar al deporte universal Viva el fútbol a luchar, a luchar Somos, somos Inigual apolinario Si ganamos bienestar, si perdemos mejorar Lo importante aquí es jugar Y del fútbol disfrutar